Hoy anunciando la incorporación de Aníbal Madrid de la lista 75 que acompañó a Tabaré Viera en la elección interna al equipo de la lista 10, muy contento de sumar a Aníbal, un hombre que fue DIL, que fue candidato a diputado en varias ocasiones que además ha tenido compromiso social y en diversas instituciones de la ciudad y del departamento siempre ha trabajado por la gente estamos muy contentos de sumarlo a él y a todo su equipo, al equipo de la lista 10 que ahora lo conforman 5 agrupaciones del Partido Colorado, nuestra agrupación, la de Federico Silva, la de Cristina Seco la de Eduardo Barros y la de Aníbal Madrid, que se suma también a la lista 10, encabezada por Pedro Bordaberri al Senado con la candidatura de Andrés Ojeda a la presidencia, así que muy contentos de este nuevo anuncio, de seguir sumando y de que siga creciendo la lista 10 aquí en Tacuarembó. ¿Y Pedro Bordaberri que próximamente estará aquí en Tacuarembó? Sí, exactamente, el jueves vamos a tener a Pedro Bordaberri en la mañana para hacer una conferencia de prensa abierta al público así que vamos a oportunamente convocar a todo el mundo cuando tengamos los detalles. Muy bien, Aníbal, bueno, ¿por qué sumarse a la lista 10? Y creemos que es excelente opción para el departamento, dado que tenemos un candidato joven con muchas ganas de trabajar por el departamento y su gente, sumado a que nosotros de hecho íbamos a la precandidatura con Tabaré Vira, quien hoy es uno de los coordinadores mano derecha de la vuelta de Pedro Bordaberri, indudablemente que no podíamos decirle que no a nuestro líder y sumar a toda esta movida de agrupaciones que se están sumando a la precandidatura a la diputación de Maxi como repito, una persona joven con muchas ganas de hacer cosas por Tacuarembó y su gente y nuestra impronta de, también nuestra inquietud de trabajar por Tacuarembó, por su gente y apoyar el mejor, el que creemos que es el mejor Senado a través de la lista 10. ¿Esta alianza también se extiende a lo departamental? Sí, la vamos a llevar hasta mayo del 2025, el primer objetivo es sacar a Maxi Diputado a Pedro Bordaberri Senador, la mejor votación para Andrés Ojeda, que es nuestro candidato en definitiva a la presidencia de la República, con Robert Silva, nuestro vicepresidente y la alianza va hasta mayo o hasta cuando tenga que ir, mientras le demos vida a nuestro departamento al Partido Colorado y a su gente.